¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al tercer capítulo. Sí, tercero. Por un momento dudé. De Watashi Nitenchiga Mayorita. Pasó por lo menos una semana desde que vi el último capítulo, por ende no recuerdo todos los nombres. Recuerdo que el apodo de la hermana mayor de, no sé el nombre de la pequeña LOL era Mia, o por lo menos esa era la abreviatura. Y recuerdo a Hanna. No recuerdo el nombre de la rubia, de la rubiecita, ni de la hermana menor. Así que, bueno, veamos cómo sigue la cosa. Esperemos que el anime me lo recuerde. Y bueno, dura 23.39, lo veo de anime FLB y no estoy poniendo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. En fin. 3, 2, 1, play. Oh. Hmm. Hmm. Solo dependen de ella Ok Canon y Koyori ¿Te das cuenta por qué dependen de ella? ¿Por qué? ¿Cómo era el nombre de la hermana pequeña de Mia? Coño, no lo recuerdo Bueno, ahí tenemos a Canon y Koyori Canon y Koyori Y tratando de no olvidarme ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo? 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 ¿Sí? ¿Cómo? Por cierto, todavía tenemos que conocer a las distintas madres ¿No? Mismo de la madre de la De la prota y su hermanita Sabemos, poco y nada Sí, ¿no? Buena pregunta Mismo de la madre de la madre de la madre de la madre ¿Estás segura que sabés? Listo, Noah, gracias Ya tengo todos los nombres de vuelta Perfecto, me los anoté A ver, a ver ¿Podemos ver el resultado final? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Un abrazo No es para tanto, querida Las expresiones de Hanna Valenor Cinco Simple Hacelo Es saludar nomás Lol Si, eso mismo Ha 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 Ah Ah... Ahahahah! ¿No son demasiadas veces? ¡Ja, ja, ja! Tranquiliza esas manitas. Oh, Dios, la cara de Hannah lo dice todo. ¡Ja, ja, ja! Está siendo perturbadora, querida. Por favor, la estás asustando a Hannah. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tiene su lado positivo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! No, la empeoro. No, la empeoro. ¡Rip! ¿Sí, no? ¡Ja, ja, ja! Bueno, parecís más motivada. Es muy yo esa frase. Es muy yo. ¡Lol! ¿Sí, los? ¿Sí, los? ¿Sí, los? Por cierto, ¿un nuevo cosplay? ¿Será? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es demasiado amorginata. ¡Ja, ja, ja, ja! Le agarró la E. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! No importa la razón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué se quedó haciendo, Gineta? No es mucho que digamos. Ok, ese tipo de juego. ¡Lol! Me vino a la cabeza un capítulo de... ¿Cómo se llamaba? El del club de dibujo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! ¿Por qué no juegan? No sé, el piso es lava y se dejan de joder. Ni que fueron fucking ninjas. Y, lol. Y pasaba un auto. Lol. Ah, no, esa forma. Ok, ya decía yo. Correr por abajo mientras estaba en el aire de la mochila. Yo pensaba algo así. ¿Qué? 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 Bueno, por lo menos le dan tiempo, ¿no? Para hacer los dulces. Pueden tranquilamente usar la misma estrategia. Sacrificio heroico. ¡Ja, ja, ja, ja! LOL. 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 Has perdido. Aunque no hubiera corrido ya habría perdido el juego. Aunque no hubiera corrido ya habría perdido el juego. ¿Es un vestido con alas? No sé. Se va a poner celosa. Pobre Ginata. 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 ¡Jajajaja! Oh dios, que cosas tan simples se está usando. Por cierto, muy mal interpretable ese... Ese sobrecito de shampoo o lo que sea que carajos era... Creo que era eso, un sobrecito de shampoo. Bueno, tenés tu punto, pero la cosa es que le prestes atención cuando están ellas también. Oh... 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 Oh dios, demasiado. Demasiada ternura. Oh... 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 Ending, es f***ing genial Oh dios Me encantan los chivis del Ending Diferente a continuación Digo, para que se junten todas en la casa de Hinata. Las cinco me refiero. Y también para que conozcamos al resto de las madres. No creo que quiera. Me lo imaginé. Eso fue random, ¿no? No olviden dejar un like, comentar y si son nuevos al canal, suscribirse, gente. Otro bonito y divertido capítulo. Nos estamos viendo la próxima con más. Y bueno, eso es todo por ahora. Por favor, dejen un like. Chau, chau.